Música Según los primeros informes, también podría haberse nacido impresionante Entre los abendidos están, aunque hasta el momento ninguna situación se ha recortado de la vida Es de reconocerse que inmediatamente después ha existido por parte de quienes representan a este organismo Un acercamiento, en los mejores términos, para que lleguemos también al mejor de los acuerdos En el afán, finalmente, en conjunto, de que otorguemos el mejor servicio a la comunidad Y en ese sentido, bueno, es que hemos acordado en principio, pues concluir con los procedimientos iniciados para los vehículos Desafortunadamente, este es un problema que atañe desde hace mucho tiempo a la propia empresa Y les decía yo hace un momento a algunos de sus compañeros, también aquí presentes Que desafortunadamente, pues el concesionario, el socio de la propia empresa Es el que ha tenido que pagar las consecuencias de una mala administración ¿Si?